Petrobras, la energía oficial del rally. Presenta Petrobras Transichaco Rally. El departamento de Caguazú centraba toda la actividad motor del fin de semana con la disputa de la quinta fecha del Petrobras Nacional de Rallys. Con 42 máquinas confirmadas, tramos nuevos y mucha expectativa en la previa. En una carrera que sin duda algunas siempre atrae a una buena cantidad de público debido a la ubicación central del departamento de Caguazú, uno de los rallies con mayor cantidad de público en el año. La actividad en Caguazú ya se ponía en marcha en la jornada del viernes por la mañana con las verificaciones técnicas y administrativas. Luego el check down por la tarde para pasar posteriormente a la alargada simbólica en la Plaza Libertad de la ciudad de Caguazú. Ante mucho público, los participantes recibieron el banderazo de salida desde la rampa iniciando oficialmente las actividades y dejando entrever que se venía una gran carrera. El Petrobras Rally de Caguazú nos regaló situaciones muy cambiantes a lo largo de la primera etapa. Y es que apenas en el primer tramo del día de 15 kilómetros, el mundialista Fabricio Zaldívar navegado por Carlos del Barrigo y con el Hyundai i20 en Rally 2 lograba una diferencia de 8 segundos sobre el segundo mejor tiempo en una vuelta descomunal para el piloto de Hyundai que pese al tiempazo penaba con la pérdida del alerón de su i20 en Rally 2. Lo que le pasaría factura en el segundo tramo, justamente en el tramo 2 de 13 kilómetros Gustavo Zaba con su polo GTI R5 marcaba el mejor tiempo con Zaldívar a 4 segundos. Además se sumaba otro invitado a la lucha. Hablamos de Miguel Zaldívar hijo navegador por Diego Cañotti quien marcaba dos tribunas parciales, pónganos el segundo por detrás de FAU y por delante de Gustavo Zaba. Pero la tabla de tiempos tendría varios cambios en la segunda pasada y es que Gustavo Zaba prevenizó con 10 segundos debido a la rotura del turno de su polo GTI R5 luego ya en la segunda pasada por Nehual con 1 FAU y Zaldívar tendrían fuera de pista perdiendo segundos valiosos además también dejando la punta en manos de su hermano Mies Zaldívar quien cerró la jornada en el circuito de Campo 9 con un andar prolijo para liderar la carrera por 5 segundos punto 9 sobre Gustavo Zaba y 9 segundos punto 30 sobre FAU y Zaldívar. Augusto Bestar completaba el pelotón de punta a 11 segundos del tiempo de Mies y Zaldívar en una etapa donde el piloto del MSI Racing prácticamente no tuvo ningún tipo de problema. Javier Ugarriza con el polo R5 lideraba la clase RC2B mientras que Nicolás Tomboli cerró en punta en la clase RC2N con algunos problemas en su caja de su Mitsubishi Lancer Evo 10. En la atracción simple el dominio fue absoluto en favor del binomio guaireño compuesto por Jorge Cresta y Carlos Aponte con el Toyota Alex quienes sacaron en la primera etapa casi un minuto sobre América del Tour de Servín con su Honda y César Cruz con su Peugeot 208 Rally 4. Este último líder en la clase RC4A tras los problemas de la dirección asistida del Etios de Bruno Llano. Una mañana rara se vivió en Caguazú donde estaba pautado tres tramos a dos pasadas con un Mies y Zaldívar saliendo a defender la diferencia contra tres peligrosas escoltadas. El primer golpe de escena del día se vio con el abandono de Fausto Aldívar quien penó con problemas de bomba combustible en su Hyundai 20 Generali 2. En el segundo tramo del día Gustavo Saba sufrió un llantazo en la tercera izquierda de su polo GTR 5 cayendo al tercer lugar del clasificador. El quiebre se dio en el tercer tramo donde tras la llegada de las primeras máquinas la repetidora de radio principal sufrió un desperfecto dejando sin comunicación en todos los tramos lo que obligó a los comisarios deportivos a levantar la carrera por seguridad en una decisión con muy buen tino por parte de los comisarios de carrera. Con esto Mies y Zaldívar consiguió su segunda victoria en una general del nacional de rallies demostrando un ritmo fantástico y que de vuelta se coloca para pelear la punta en los próximos rallies. A gusto de estar con el polo GTR 5 fue segundo sumando puntos que lo colocan en una gran situación para revalidar el número uno en sus laterales. Gustavo Saba con el otro polo R5 completó el podio. En la RC2B Javier Ugarriza con el polo R5 fue el mejor mientras que Ningunas Tomboli se mantuvo en la punta en la clase RC2N. Jorge Cresta con su Alex se llevó la victoria sin problemas en la F2 y en la RC3 en una gran performance del piloto hueleño que esperemos se sume a las siguientes dos fechas del nacional de rallies. César Cruz con su Peugeot 208 Rally 4 volvió la victoria llevándose a la clase RC4A. Manuel Jiménez fue el mejor en la clase RC4B mientras que Federico Beto Ramírez con Carlos Martínez ganó la clase RC4C. Finalmente, Nicolás Baeza con su volván gol se llevó a la clase RC5. La próxima fecha del nacional de rally se da en el mes de octubre en el departamento de Alto Paraná. Petrobras, la energía oficial del rally presentó Petrobras Transchaco Rally El rally es más que una carrera nos preparamos cuidando cada detalle porque allá nos espera de ese avión pero ese es nuestro combustible y el de los competidores El rally es una pasión sin amortes Petrobras sponsor oficial de la energía del rally por el año y el de los competidores se da en el año el año que el año se da en el año y el año se da en el año y el año se da en el año para la clase RC4C. Gracias.